Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de nuestro taller de yoga infantil. Agradecer al gobierno regional, a sus consejeros y a la Corporación de Deportes de Rancagua. Vamos a juntar nuestras palmas en el centro de nuestro pecho y nos vamos a saludar. Uno, dos, tres, namasté. Muy bien. Hoy nos toca trabajar con la emoción del miedo. Y el miedo también nos trae un mensaje. El mensaje del miedo es, ¿qué recursos me faltan? Por lo general sentimos miedo cuando creemos que nos falta preparación en algo o no tenemos las competencias. Y la idea es que hoy aprendamos a gestionar el miedo con el yoga. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a sacudir nuestro cuerpo de abajo hacia arriba. Sacudimos la cadera. Las rodillas. Eso, sacudan las rodillas. Sacudan la ojita. Los hombros. Sacudan los brazos. Adelante, atrás. Eso, sacudan. Sacudan por todos lados. Eso, muy bien. Sacudan sus pies. Sus manos. Sus pies. Muy bien. Sacudiendo todo junto. Muy bien. Y ahora vamos a hacer unos rebotes. Vamos a rebotar como si fuéramos una gelatina. A ver cómo se movería una gelatina. Muy bien. Muy bien. Rebotamos. Rebotamos. O así también, ¿cierto? Muy bien. Rebotamos. Adelante. Y ahora vamos a escuchar nuestro cuerpo. Vamos a correr. Corremos. Rebotamos. Somos gelatina. Y yo voy a contar hasta tres. Vamos a escuchar nuestro corazón. ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Inhalo y exhalo con la nariz. Y me concentro solo en mi corazón. Coloco mis manitos en el pecho. ¿Lo sienten? Sí, ¿cierto? Se mueve muy fuerte. Late muy fuerte. Muy bien. Así late fuerte. Sentamos. Y vamos a inhalar. Y vamos a decir un brum. Inhalo. Junto palmas. Brum. Muy bien. Ahora estamos listos para comenzar con la gestión del miedo. Para la gestión del miedo vamos a comenzar con la técnica de la tortuga. Ustedes ya la conocen, ¿cierto? Que la técnica de la tortuga nos ayuda con tres emociones. Es el miedo, la rabia y ¿cuál es la otra? ¿Se acuerdan? La tristeza, ¿cierto? Entonces colocamos las plantas de los pies juntas. Como lo hacemos en mariposa y en abeja. Pasamos nuestras manos bajo nuestras piernas. Escondemos nuestra cabeza y inhalamos y exhalamos tres veces. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien, saco mi cabeza de mi caparazón y comienzo a pensar en la solución, ¿cierto? Las otras posturas que nos ayudan en la gestión del miedo son las posturas invertidas. Entonces, para esto vamos a comenzar con la postura de la vela. Bueno, podemos comenzar con una más simple como la L. Ahora vamos a hacer la vela arriba. Si a ustedes les puede quedar más inclinado, mejor todavía el arado. Bajamos. Bajamos lentamente para no llegar a un golpe. Postura de pez. Postura de pez. Cobra. Y también no sirve para la gestión del miedo la postura del león. Repetimos esta pequeña serie con posturas invertidas. Que son, comienza L. Vela. Vamos a ir al arado. Pasamos nuestros pies. Adelante. Bajamos las manos. Bajamos. Bajamos lentamente. Bajamos lentamente. Vamos a ir a pez. Apoyamos. Cobra. 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 Y terminamos con león. Última vez y lo hacemos un poquito más rápido. Muy bien. Muy bien. Vela. Vela. Arado. 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 Muy bien. Pez. Cobra. Cobra. Y finalizamos con león. Muy bien. Entonces, repasamos. Posturas invertidas más la técnica de la tortuga para la gestión del miedo. Vamos a realizar ahora una pequeña serie que es para la relajación. Que también nos puede ayudar mucho cuando sintamos mucho miedo. Se las muestro acá. Eso. Vamos a realizarla entonces. Comenzamos con la postura de dormilón. Nos acostamos. Palmas hacia arriba. Inhalando y exhalando por nariz. Bien. Nos giramos. Cobra. Cobra. Avanzamos a carpa o perro boca abajo. Caminamos con los pies hacia las manos. Vamos. Vamos a. Cigüeña. Araña. Pato. Pato. Y finalizamos con huevito. Me voy a girar para. Eso. Tomamos. Muy bien. Repetimos. Dormilón. Cobra. 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 Repetimos. Dormilón. Cobra. Es. Canaga. Corta. O perro boca abajo. Cigüeña. Araña. Pato. ¡Huevito! ¡Muy bien! ¿Última vez? ¿Se animan? ¡Muy bien! ¡Dormilor! ¡Cobra! ¡Carpa! ¡Cigüeña! ¡Araña! ¡Pato! ¡Y huevito! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir ahora a nuestra canción celestial de hoy para finalizar! ¡Postura de meditación que a ustedes les acomode! ¡Suscríbete al canal! ¡Emos, le estamos! Bíblica. Inhalamos y exhalamos por nariz. Enhalamos y exhalamos por nariz. ¡Gracias! Muy bien. En esta posición vamos a realizar la respiración de la abeja. Vamos a inhalar y vamos a decir mantener una M al exhalar. Inhalo. Última vez. Inhalo. Muy bien. Para finalizar voy a inhalar, exhalar y voy a abrazarme. Y van a repetir. Confío en mí y en todo lo que me rodea. Soy fuerte y valiente. De nuevo. Inhalo. Exhalo abrazándome. Y repito. Confío en mí y en todo lo que me rodea. Soy fuerte y valiente. Muy bien. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy y aprendido un poquito más acerca de la gestión del miedo. Nos vemos en una próxima ocasión. Namasté. Bien. 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 Bien.